Mi tiempo es corto. Hoy, al saber del tiempo, supe que era corto. Tenía que vivir cada día en paz. Aprecio mucho la oportunidad del día. Tengo que eliminar discusiones, rencores, afanes por obtener propiedades, porque lo valioso es ser propietario de mi vida. Con mucho o poco vivo. Gané y perdí. Caminé veloz. Volé alto. La madurez cambió mi forma de ser. Mi tiempo es corto.